Los Rolling Stones acaban de relanzar su disco God's Hip Soup de 1973 en la que destacan canciones como Star, Star, Silver Train y la clásica balada acústica Angie. Además, en esta reedición destacan tres temas inéditos conocidos hace unos meses, Chris Cross, que en su videoclip incluye a la modelo española Marina Ontanaya, Aldi Rice y la sorpresa Scarlett, en colaboración con Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. Scarlett fue una de las canciones que más sorprendió a los fans, pues juntaba allá por 1974 a los Rolling Stones y a Jimmy Page, considerado por muchos como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Pasaron 46 años para escucharla por primera vez y los fans están contentos con este relanzamiento del disco God's Hip Soup.